De la artista del momento, Tony Dice, hey chula, yo que tú me abrocho el cinturón, doble a un corte a un del, Tony Dice, humo. Bailar con ella es una sensación terrible, es como si chambeara un rifle, no hay quien le tumba el vuelo. Bailar con ella es una sensación terrible, es como si chambeara un rifle, no hay quien le tumba el vuelo. Ella se vuelve loca con el escarceo, ella no se asusta si lo chambeo, ya tiro la mía, si titubeo, ya cacotea, yo copoteo. Y ahora chambea, 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 en las noches y pelea, chambea, 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 a la gatil sopletea. Si chambea y sopletea, mami tranquila, usted sabe que yo soy el gila, modela me chula para alimentar la pupila. Si te ponen la pasión, yo pongo este gila, en las noches y pelea, changa, changa, se la saca de la manga, tratadora cuando está en tanga. Y el pedante que nunca se enfanga, meterte a doble u, país de pachanga. Bailar con ella es una sensación terrible, es como si chambeara un rifle, no hay quien le tumba el vuelo. Bailar con ella.